A través de esta plataforma, yo desafío, desafío a Rafael Guerrero a que me demanden. Yo soy que te voy a dar hasta el lunes para que, oye, mira cómo lo voy a hacer. Te voy a dar hasta el lunes para que tú me demandes. Hasta el lunes, porque tú vas a tener que demostrarme en los tribunales mis vínculos con el Bajo Mundo. Vas a tener que demostrarme pruebas de que a mí me está pagando el microtráfico. El señor Rafael Guerrero, en su plataforma Corrupción al Desnudo, presentó, presentó una fotografía del comunicador de esta plataforma, Joan Santana. Y indicó de que Joan pertenecía a una estructura del supuesto narcotraficante La Jota. También presentó de que Joan Santana también era parte de los lados oscuros de la Policía Nacional. Así mismo dijo. Que era pago por la Policía Nacional y pago por la Jota. Nosotros, luego de ver esto, quisimos invitar a Joan, quien vino aquí y está de manera incómoda. Está ya con nosotros aquí en cabina. Para que él explique su versión sobre esta acusación, grave acusación, que ha querido hacer el señor Rafael Guerrero. Vamos entre materia. Saludos, Joan, ¿cómo tú estás, hermano? Bienvenido a lo que se mueve en la tarde. Tranquilo, Joan, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Porque, es que nada tiene, nada tiene, nada tiene. Darle las gracias a ustedes por permitirnos, hacernos la invitación y por permitirnos poder llegar al público que le sigue. Y nada, nosotros como ente social, como figura pública, como miembro de una familia honesta, como cabeza de una familia ejemplar, como comunicador. Y por el compromiso social que nosotros tenemos, estamos aquí para dar el frente ante ciertos comentarios irresponsables que emitió el señor Rafael Guerrero. Tú tienes varios días dándole, dándole funda, diríamos, o sacando cosas de algún vínculo de Rafael Guerrero a sectores oscuros, al contrario a lo que él denuncia. Entonces, ¿por qué Joan ha hecho estas declaraciones públicas? Tiene varios días haciendo esto. Mira qué pasa. Nosotros, vuelvo y repito, tenemos un compromiso social. Como comunicador, como miembro, como trabajador de la prensa, entendemos que cuando tú no tienes compromiso con nadie, con ningún sector, y en tus manos está la forma de desenmascarar a personas que verdaderamente lo que hacen daño y donde, por ejemplo, por ejemplo, vi un caso, como fue el último operativo que hubo, el Halcón 4, donde producto de informaciones irresponsables que éste emitió, conllevó a que personas honradas, trabajadoras de esta ciudad de Santiago, se vieran afectados y que su honorabilidad tuviera puesto, puesta en la palestra pública, como es el caso de los dueños de radiadores Ibelice, los cuales fueron afectados. ¿La cosa empieza por ahí, por ese tipo de dos? No, no. Yo, personalmente, cuando veo una serie de cosas, acusaciones, empecé a hacer investigaciones, 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 y veo que este caso se cae. Veo que al Halcón 4 se gastaron muchísimos millones y al final nadie está preso. Al final esa expectativa que se hizo fue parte de un teatro mediático y empiezo a indagar y me encuentro con una serie de informaciones en torno a esta persona y digo, pero ven acá, ¿y cómo esta persona puede estar señalando y puede tocar estos temas cuando tiene una cola de novia? Mira, el país debe saber que lo que se está presentando ante sus equipos electrónicos y televisiones no es lo que verdaderamente quiere proyectar. Lo mismo que hice con él lo he hecho con varios funcionarios de este gobierno, que lo he desenmascarado. Lo he hecho con miembros de la policía. O sea, nosotros hemos sido partícipes de abrir ciertos temas que nos da, o sea, le da a entender a la sociedad que yo no tengo compromiso con nadie. Porque si yo le tiro a la gente del PRM, si yo denuncio gente del PLD, si yo denuncio gente del FU, del PRM, es porque no tengo compromiso con nadie. Ok, sí, sí, pero vamos, vamos. Yo he ambidor y pimente y hacía, ¿tú lo conoces? ¿Quién es ese? La Jota. No sé quién es. Pero él está diciendo que tú eres, que tú estás mandado por la Jota. Exactamente. Niño J2, ¿tú lo conoces? Tampoco. Niño come mezcla, ¿tú lo conoces? Tampoco. Pero te estás vinculando. Lo conozco igual que tú a través de los comentarios que él ha hecho e informaciones que han salido a través de medios. Pero que te está vinculando, él está diciendo que tú eres parte de la organización, que tú eres un narcotraficante, porque eso es lo que él te está diciendo, que tú eres parte del microtráfico de Santiago. Eso es una cosa muy fuerte. ¿Tú conoces a niños como mezcla? No lo conozco. ¿Tú conoces a niños J2? No lo conozco. ¿Tú conoces a la Jota? Tampoco. ¿Te está pagando la Jota? Tampoco, pero pregúntame si yo conozco a Rafael Guerrero. ¿Tú conoces a Rafael Guerrero? Tampoco. ¿Y de dónde él tiene datos tuyos? No sé. Entonces, yo te voy a decir algo. Mira. Yo cuando hago comunicación, la hago de una manera responsable y objetiva, apegado a los principios y valores. Apegado a la verdad. Nunca, en los años que tenemos de trayectoria, donde hemos tenido que enfrentar a muchos poderes del Estado y personas que representan los poderes del Estado, nunca hemos sido señalados ni hemos sido víctimas de una demanda. Yo entiendo que una persona que tiene en los medios más de 25 años y no ha sido demandado haciendo un periodismo fuerte, investigativo, denuncias, es porque hace denuncias responsables y avalaba con pruebas. Entonces, vamos a poner en una balanza lo que es la imagen de un servidor y la imagen de Rafael Guerrero que sobre él reposan un sinnúmero, un sinnúmero de un sinnúmero de acusaciones, de demandas en su contra. Por ejemplo, voy, él me va a demandar a mí porque yo estoy revelando que él estuvo en un caso investigado por un asunto de un caso que se llamó la valija, que mírenlo ahí. Eso es prueba. Yo estoy hablando con prueba en qué, en dónde se basa para mí señalarme con vínculos con el bajo mundo y que yo tengo vínculos con la actual gestión policial del general Eduardo Alberto Ten. Yo quiero que él me busque esos vínculos y él me va a tener que, mira, no es él. Ahora soy yo que quiero que él me demanda. Es más, a través de esta plataforma, yo desafío, desafío a Rafael Guerrero a que me demanden. Yo soy que te voy a dar hasta el lunes para que, oye, mira cómo lo voy a hacer. Te voy a dar hasta el lunes para que tú me demandes hasta el lunes porque tú vas a tener que demostrarme en los tribunales mis vínculos con el bajo mundo. Vas a tener que demostrarme pruebas de que a mí me está pagando el microtráfico. Usted lo que es un vulgar rastrero, calumniador, usted es un asesino de moral. Y te voy a decir algo. El honor de mi familia, el apellido que yo llevo y el ejemplo de mis padres. Yo lo defiendo hasta con los dientes y tú te vas a tener que encharcar conmigo en los tribunales o en la calle. Y yo ando desarmado. No, yo sé que tú no, pero yo te reto en el terreno que tú quieras. Usted es un fresco atrevido. Es un fresco y atrevido de él agarrar y salir vinculándome con esa vaina. Y que un hijo mío adolescente me diga, papi, ¿tú viste esto? ¿Y tú juegues con droga? Maldito coprófago, irresponsable. Me va a tener que matar. El honor de mi familia, nadie lo va a ensuciar, ni el apellido que yo llevo. Nadie. Porque hemos tratado de hacer una comunicación limpia, objetiva, imparcial. Y hasta la fecha no hemos sido demandados por más de 25 años ejerciendo comunicación. Bueno, que ese es el caso de él. Él tiene orden de conducencia en varias ocasiones. No, pero... Que automáticamente no puede pisar porque hasta Miriam la ha mandado a buscar. Yo te admito algo para tú hacer acusaciones de tal manitud realmente. Tú tienes que tener muchas pruebas de la mano realmente. No, él me la va a tener que demostrar. Porque hay que las acusaciones que yo he hecho. Mira ahí, esas son acusaciones. Que él dice, o sea, que él me va a demandar, porque yo le he hecho acusaciones. Pero esos son documentos oficiales de una investigación que se llevó en la DNCD que se llamó La Valija. Mírenlo ahí. Sí, sí. Que él estaba vinculado. Que él estaba vinculado. Ahí hay fotos. Ahí están los vínculos. Tú me entiendes. Pero también nosotros presentamos informaciones públicas donde a él lo vinculaban. Bueno, ahí estamos viendo en pantalla. Estamos viendo en pantalla lo que fue... Parte de las evidencias. Parte de las evidencias. Tú estás hablando con... Con pruebas. Con pruebas. Tienes sostenimiento lo que tú le estás planteando. No como el caso que él está planteando sobre ti. Eso estamos claros. Yo quiero que él presente las pruebas como yo lo hago. Exacto, exacto. ¿Tú me entiendes? Como yo lo hago. Entonces... Pero no será que él está buscando, al tú mencionarlo ahora con eso... Sonido. Él está buscando... Sonido, sonido. Exacto. Esa vía de tratar de desmeritarte. No, mira. Oye, ¿qué es lo que pasa? Eso es una estrategia. Exacto. Una vulgar estrategia de él descalificar... Descalificarte. ¿Cómo descalificarme como comunicador? Porque él ha visto... ¿Pero por qué? Ah, bueno, tu potencial. No, porque... Porque nadie había sacado eso. Nadie había sacado ese tema. Bueno, esa información salió hace un año, sí. Sí. Hace un año, pero no tuvo los alcances. No tuvo los alcances que tuvo ahora conmigo. Exacto. ¿Tú me entiendes? Yo desempolvé. Desempolvé. Y esto ha tenido unos alcances que él no se imaginó. Joan, yo te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees que tú, siendo amigo nuestro realmente, a mí no hay otra plataforma, y amigos personales, el tú ser a veces tan fuerte en tu opinión realmente, que eres muy real, y eso viene a parte tuya. ¿Tú crees que no te trae algún problema un día por este tipo de cosas? Bueno, ya le está trayendo un problema. Me está trayendo un problema, pero me está trayendo un problema ficticio, porque él me está demandando sin prueba. Sí. Ahora, yo, todo lo que yo he dicho de él, lo he sustentado con pruebas, y están ahí. Ok. Están ahí. Ahora. Mira, ahí los vínculos, lo hay, lo hay. Incluso, medios internacionales, medios internacionales que están, que están haciéndose eso. Quierenlo ahí. Ahora, ¿por qué lo cancelan a él de la Marina de Guerra? ¿Por qué él no presenta su baja? ¿Qué problema tuvo él en un aeropuerto de aquí? Ahora, yo te voy a decir, porque... San Rafael Guerrero y Winston Guerrero son familias. Winston y él son familias. Winston Guerrero, que es el senador de la Baní, y él son familias. Porque él es Mende también, es el apellido Mende. Ay, cuidado. Él tiene unos vínculos. Yo soy Mende. Cuidado. Él maneja información de los vínculos que tiene familiares. Ok. Dentro de lo que son la Marina de Guerra y el Ejército Nacional. Yo diría una cosa, que por tú vincular personas al narcotráfico... No, y hablar de los temas que él habla. Mira, mira. Él tiene que estar... No, es que hay que hablar de pelote porque le gusta. Y él maneja muy bien el tema del narcotráfico. Tú me entiendes. Yo no puedo agarrar y venir aquí, por ejemplo, hablar de economía, cuando ese no es mi fuerte. Es cierto. Entonces, él maneja muy bien las estructuras criminales de este país porque, según los medios, según las pruebas, según las evidencias que nosotros sustentamos y en las que nos basamos... Él está vinculado a un sinnúmero de cosas engorrosas que ponen en tela de juicio, precisamente, su credibilidad, su honorabilidad. ¿Tú me entiendes? Entonces, señor, ¿cómo va a ser que usted va a ser tan bajo, usted va a ser tan bajo, que para usted defenderse de estas informaciones que nosotros estamos haciendo, usted va a tener la cachaza de hacer señalaciones irresponsables y vincular a una persona en vaina de droga cuando usted a mí ni me conoce? Es cierto. Es muy cierto eso. Amén. Amén.